El gobierno de Colombia y la empresa privada Vaxtera firmaron este jueves un memorando de entendimiento para la producción de vacunas en el municipio de Río Negro. El dato adicional María del Pilar es que según el presidente Iván Duque para mediados de 2022 Colombia tendrá su primer lote de vacunas producidas aquí. En Río Negro se producirán vacunas colombianas. Así quedó definido luego de la firma del convenio entre el Estado colombiano y la empresa Vaxtera del Grupo Sura y la canadiense Providence. Queremos hoy anunciar que se firma este memorando de entendimiento a partir del cual Vaxtera, la empresa colombiana, estará invirtiendo una suma muy importante de millones de dólares para desarrollar la planta de producción de vacunas en nuestro país. La construcción de la primera fase del laboratorio inicia en enero de 2022. La planta valdrá 54 millones de dólares y tendría capacidad para producir unas 100 millones de dosis por año. En alianza con Providence nos permitirá para el mes de junio del año 2022 tener producción de pequeños lotes de vacunas. Colombia dejó de producir vacunas desde 2001 porque el país no tiene capacidad para cumplir con los requisitos internacionales. A propósito, hoy en Colombia el Instituto Nacional de Salud reportó 1.720 nuevos contagios de COVID-19 y 39 muertes por causa del virus. El panorama en Antioquia está de la siguiente manera. En las últimas 24 horas en Antioquia 516 personas fueron diagnosticadas positivas para COVID-19 y 10 fallecieron como consecuencia del virus. En lo corrido de la emergencia sanitaria, el departamento acumula 777.647 casos positivos y 16.773 decesos. La ocupación de unidades de cuidados intensivos cierran el 87.47% con 845 pacientes. En el departamento se han aplicado 8.618.120 dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¡Gracias por ver el video!